En conjunto con sus compañeros, dieron casa a varios delincuentes que mantenían en zozobra a la comunidad y sectores aledaños. Cabrerita se le recuerda como un perseguidor de delincuentes y un fanático de los deportes, ya que a éste le gustaba jugar el softball, tanto así que en un momento fue seleccionado como el jugador más valioso de una serie de softball. Familiares definían a Cabrerita como un hombre humilde que su único interés está en perseguir delincuentes y llevar la tranquilidad a su barrio y sectores. Se cuenta que fue un hombre muy colaborador, tanto así que, aunque fue odiado por algunos, fue más querido por muchos. Este, de muy joven ya sabía que iba a ser policía. Se decía que en las escuelas donde dio por terminado su octavo curso, la cual ese fue el último, ya que éste no siguió estudiando, Cabrerita decía que su deseo era convertirse en policía. Este, a los pocos meses de haber salido de la escuela, aprovechó las relaciones que éste venía haciendo con oficiales y le motivaba a ingresar a las instituciones policiales. A inicios de la década de los 90, se decide e ingresa a las filas para así, tiempo más tarde, convertirse en uno de los hombres más temidos por delincuentes y antisociales. Cabrerita, al realizar su trabajo con mucho desempeño a lo largo del tiempo, iba dejando múltiples enemigos por las ejecuciones que éste, en determinadas ocasiones, debía llevar a cabo. Se cuenta que siempre andaba fuertemente armado con armamento de alto calibre y que era un hombre bien respetado. En un momento, éste, al igual que sus compañeros miembros del llamado equipo o el escuadrón de la muerte, Cabrerita, se ve involucrado en el asesinato de dos figuras importantes de esa época. A raíz de esto, 21 días más tarde, el 8 de octubre fue suspendido de las filas, ya dejando de formar parte de la Policía Nacional. Éste, a raíz de la manera como llevaba a cabo su trabajo, fue dejando un gran número de enemigos. Pero surgió un problema, y es que él no tenía el apoyo de la policía. Tenía que cuidarse solo. Tiempo después, exactamente un día miércoles, éste decide salir en su vehículo normalmente, como de costumbre, pero sin saber que esa noche del miércoles no volvería a tener la oportunidad de dormir en su cama. Éste intentando estacionarse frente a... ... ... ... Gracias por ver el video.